existía en esa época. Bueno, ¿la lengua que se manejaba en ese momento? La distinción por periodo no sólo se refleja en la forma de escribir, sino también en las propias lenguas. Bien, vamos a hacer un breve repaso. Pero siempre, por lo que entiendo es que siempre se ha buscado que la lengua sea fina. O sea, siempre se ha buscado esa traducción. No, no. Por ejemplo, los nahuatlantes de hoy no buscan que su lengua sea fina. Ni siquiera les pasa por la cabeza esa posibilidad. La hablan porque la hablan. Porque el abuelo y la siguen hablando. Pero le debe hacer una academia para refinar la lengua. No, no sacan cuatro pesos para decir, oye, lo aporto para la academia de la lengua nahuatl. Es decir, una lengua se exige así mismo un nivel de elegancia o de clasicidad, ser una lengua clásica en cierto estadio de evolución de la cultura que la habla. No es un fenómeno de la lengua, es un fenómeno de la cultura que la habla. Si empiezan a acumularse excedentes, si la lengua empieza a representar valores espirituales, morales, religiosos, etc. Entonces empieza a cobrar conciencia de sí. En ese periodo es cuando surgen los investigadores de la lengua. Es decir, una lengua por solo existir no genera investigadores de la lengua. La persona que habla la lengua de forma natural generalmente ni se da cuenta que habla la lengua. Es como un pez en el agua. No se da cuenta que está en el agua. ¿Ves? Cuando surgen los primeros gramáticos de cualquier civilización, por ejemplo, en la India surgen los primeros gramáticos de ese siglo V antes de Cristo. ¿Qué había pasado en ese momento? Estaba pasando lo mismo que en el siglo XII después de Cristo cuando surgen los gramáticos del nahuatl. ¿Ves? Cuando surgen esos poetas que dicen, oye, déjame ver si entiendo la lengua. ¿Qué cosa es entender la lengua? Reducirla a un conjunto de normas. Es decir, vamos a conjugar igual. Vamos a pronunciar igual. ¿Ves? Vamos a evitar esa tendencia humana de que cada cosa va a hacer las cosas como quiera porque esa tendencia afecta a la lengua, la destruye. ¿Qué sería unificar la lengua? La fase clásica de una lengua busca la unidad. Te pongo un ejemplo en el español. El español se habló de maneras muy locales, coloquiales, hasta el siglo XIV, XV después de Cristo. Cuando los españoles se independizan de los árabes, cobran conciencia de sí y de pronto el Estado para acentuar eso empieza a dedicarle recursos a sufragar investigaciones, a pagarle a literatos, surgen los grandes literatos y demás. ¿Ves? No por casualidad en 1470 cuando surge una gramática del español. Por primera vez alguien dijo, espérate, el español no es latín mal pronunciado, el español es una lengua propia y merece respeto. ¿Ves? Entonces, Lebrilla hizo la primera gramática. No, por casualidad, un par de años después empieza la literatura brillante, un siglo después estaba en pleno apogeo. Y entonces se inventa observosa una institución que se llama Real Academia de la Lengua, que agarra cuerpo ya en el siglo XVIII. ¿Y en qué consiste la Real Academia? ¿Cuál es su función? Pues en definir las palabras y los significados. Definir cómo es la lengua. No sólo la palabra y su significado, sino también el modo como una palabra se articula como otra. Darle canon a la lengua, darle estructura. Definir cómo es. Así de sencillo. Mientras no está definida, la lengua corre riesgo de dialectización. ¿Ves? Es decir, cada grupo empieza a hablarla a su manera y como no hay un canon, cada cual tiene derecho a hablarla a su manera. Como me escribe este señor, oye, aquí cada ranchería lo habla a su manera y tiene todo el derecho. Es cierto, cada ranchería tiene todo el derecho a hablar a su manera y dentro de 20 años no va a haber lengua, por supuesto. ¿Puede escuchar que leen aquí más de 400 lenguas? No. No, no. No. El hecho de que haya una Real Academia de las Lenguas de España no significa que en la propia España no haya varias lenguas. Lo que busca la Academia es unificar el español, pero no adaptar otras lenguas al español. ¿Ves? El hecho de que haya surgido un periodo de escritura ecléctica indica que había una conciencia de ese problema, porque eso era un problema de comunicación. ¿Ves? 400 lenguas, claro que genera un problema de comunicación. ¿Cómo se resuelve con una escritura que se entiende en todos lados? Y en ese mismo momento el libro empieza a agarrar un valor no solo cultural sino incluso político. El libro empieza a imponerse. ¿Ves? Ahora bien, repasando. Primero tenemos en Anáhuac un periodo que se llama Aldeano. Les voy a decir, esa palabra describe que no sabemos lo que pasaba ahí. Entonces pensamos que eran aldeas, aldeano, no había grandes ciudades. Se dice que eran aldeas con sus terrenos y demás, pero bueno, pudo haber habido un gran desarrollo. Entonces lo que pasa es que como lo deja huellas en piedra, o muy poquitas, realmente no sabemos hasta dónde llega. De pronto surge un concepto de unificación. A lo que se le llama hoy el imperio, si ustedes quieren, Olmeca. O el reino, o el estado Olmeca, para decirlo de otra manera. Es muy notable que este estado Olmeca no se basara, o por lo menos no se han descubierto evidencia, de que se basara en ejércitos. La imposición de ese estado sobre las aldeas y los rancherías y los otros estados que pudiera haber en ese momento, fue pacífica. Pacífica entre comillas, porque hay muchas maneras de ejercer violencia. Pero, lo que se nota es que los Olmecas llevaron soluciones culturales, que no existían antes. Y estas soluciones mejoraban la vida. Y por eso la gente lo fue aceptando de buena manera y muy rápidamente. En tres siglos, en lo que había sido un pequeño foco en la zona de Chiapas, ya abarcaba todo el territorio de Anahua y quién sabe hasta dónde. Por ejemplo, señores, en vez de pasar tanto trabajo por entre el fango, vamos a hacer una carretera de piedra. Claro que eso cuesta una lana, hay que ponerse de acuerdo, cuesta también trabajo de personas. Vamos a hacer una carretera. Pero para hacer eso hay que organizar a varios pueblos. Y esos pueblos tienen que dar tributos y no lo van a dar de buena gana, a menos que se les convenza. Por lo tanto, un estado también requiere de ciertas medidas de coacción. Yo pienso que el principal recurso que usó el Estado Olmeca para imponerse fue el calendario. Entendiendo por ese término, calendario y simbolismo cosmobónico. Es decir, los sabios Olmecas desarrollaron una explicación del mundo, tanto desde el punto de vista espacial como temporal, que unificaba las cosas. Y ustedes saben muy bien que si algo tiene este calendario es que lo unifica todo. Además tiene una expresa vocación unificadora. Si surgiera algún nuevo elemento en la cultura, habría que representarlo en el calendario. ¿Ves? Les pongo un ejemplo. En este momento Juan Carlos y yo estamos trabajando sobre la posibilidad de hacerle un ligero arreglo al calendario mesoamericano para que abarque un rango de exactitud de medio millón de años. ¿Por qué? Porque nuestra cultura ha llegado a manejar esos rangos de exactitud desde el punto de vista astronómico y necesitamos que eso se refleje en el mecanismo cultural. ¿Ves? Entonces, por otro lado ustedes saben muy bien que el calendario en sí mismo es un modelo de unificación porque todos sus elementos resuenan con todos los demás. Simplemente no puede quitarle nada ni añadirle... por eso estamos discutiendo tanto porque para hacer ese pequeño cambio hay que ver que no afecte nada más. Y hay que ver que sea congruente con todos los demás. ¿Ven? Porque el calendario tiene una vocación unificadora en sí. A mí me luce muy interesante que justamente cuando surge el Estado de Olmeca aparecen las primeras manifestaciones del calendario y que el calendario, según toda evidencia, era el mismo en toda Nahua. Es decir, fue llevado explícitamente y se pusieron de acuerdo. A ver, mira, pasamos 400 días en la marcha, por lo tanto este día aquí se va a llamar así porque allá se está llamando así también. ¿Ves? Es decir, es un modelo de integración. Yo pienso que eso fue el éxito de las estómicas y pienso que eso se reflejó en la religión. No por casualidad, es en ese momento cuando surge una imagen divina, única en Anábor, la serpiente plumada. La serpiente plumada en aquella época también adquiría los atributos de el ocelote, el dragón, en fin, varios animales míticos o simbólicos. Ahora bien, una serpiente con plumas es en sí misma una imagen de qué? De integración. Y no de una integración cualquiera, una integración de opuestos. Es decir, es una imagen de integración por sí. Yo pienso entonces que la serpiente plumada como bandera estaba dando un mensaje. ¿Qué mensaje estaba dando? El mensaje de la integración. ¿Ves? Y se me hace que no es nada casual que sea por entonces cuando surge. Y, por otro lado, se mantiene hasta el final. El culto de la serpiente se mantuvo hasta el final. No hay ninguna huella en la arqueología ni en nada de que en algún momento un grupo se separara de ese culto o quisiera extinguirlo o algo así. ¿Ves? Es decir, fue aceptado. Yo creo que esa fue la base de lo que hoy llamamos estado única. Que más que estado en el sentido político y económico y militar, pienso que fue un estado religioso. Un estado de las ideas. Un estado ideológico. Porque la verdad en las diferentes zonas la gente siguió teniendo sus propios recursos y formas de producción y demás. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Voy por alguna. Piénsela. Calga. ¡Gracias! a ver, cuestiones entonces Pamela nos tiene otra de esas preguntas raras pues me viene muy bien ¿el estado ideológico significa que dedicaban la mayor parte de su energía a... no, 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 significa que mira, hoy entendemos el estado como una suma de poderes punitivos, el ejército, la policía y demás, coercitivos, por ejemplo una institución de justicia, etc entendemos al estado en esos términos porque hay varios estados y rivalizan pero en Anahua antes de los Olmecas no había estados hasta donde se puede reconocer, o por lo menos no había estados poderosos y hegemónicos, luego los Olmecas no tenían rivales, luego no necesitaban imponer un estado de la manera como lo tendríamos que hacer hoy ¿eran Andrés? mira, pueden haber sido ciudades o lo que tú quieras el estado es una forma de organización de lo que le pongas ¿ves? es una forma de organización ¿qué significa un estado? que había una afluencia de recursos hacia un centro que a su vez lo redistribuía a clases sociales que no eran productivas o que no producían comida ¿ves? porque si no es así simplemente esas clases sociales no podrían haber existido así que básicamente eso es un estado una forma de captar recursos de abajo para vertirlo en el grado superestructural de organización de la cultura porque eso es lo que permite que desarrolle la cultura este eh les repito el estado hoy tiene que tener ciertas características porque vivimos en un mundo lleno de estados ¿ves? de hecho en 1912 se acabó el último pedacito de la tierra que no pertenecía a un estado así que la tierra en la Antártida obviamente había un pedacito ahí custodiado por un pingüino que era tierra libre todavía ese se acabó ahora un estado se lo jodico pues bien ¿entonces siempre lo hicieron? sí me lo hice ¿eh? ahora regreso a eso porque está muy bueno ¿el Chimalco Yuki y el amigo palo ¿de qué época? el Quauchicali el Quauchicali que es el el Chimalco Yuki le llamas a Constantino el Quauchicali aparece aparece desde por lo menos dos mil Mauricio le voy a preguntar ahora sí pero por lo menos hace cuatro mil años ya hay pero en toda América no en Mesoamérica de hecho sus apariciones más antiguas son de Sudamérica así que no se puede considerar indicador de lo específico mesoamericano pero sí de lo específico indoamericano solo aparece en América nunca fuera de América entonces es el único signo realmente el único signo así complejo que no tiene par en el viejo mundo Mauricio más o menos en Chavín ya había Greca Escalonada ya sí, ¿verdad? me ha sumado a las fotografías de la zona de Chita que lo ha hecho y en los muros están saturados saturados de estamos hablando dos mil antes de Cristo ya había Greca Escalonada en Perú sí más o menos es decir de hecho es anterior a la organización de los estados lo cual nos habla de por supuesto hubo un estado previo a la organización de los estados ya se organizaron ideas Toño mismo vio evidencias de hace 5 a 6 mil años en Ecuador de jeroglíficos de logogramas que reflejan un estado avanzado de las ideas cosmológicas y no hay integración de ideas cosmológicas sino hay integración social ¿ves? las ideas cosmológicas los pantiones únicamente reflejan el estado de la sociedad ustedes encuentran por ejemplo un pantión que tiene un conjunto de dioses estructurados no un saco de dioses sino dioses superiores dioses ayudantes conectores dioses de regiones y demás todo eso estructurado hombre es el ser humano el que crea los dioses a su imagen y semejanza ese pantión no podía existir si la sociedad en sí no está estructurada ¿ves? y ese pantión a su vez es la mejor evidencia de cómo estaba la sociedad en esa época ¿a dónde voy? que ya cuando surgieron los estados de los Olmecas y Chavín que